Inaugura gobierno municipal las actividades del Navidad Fest 2019, encienden jardineras y árbol de Navidad. Hay pendientes en seguridad pública y combate a la corrupción a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconoce el diputado Antonio Elguera. Productores de masa y tortilla dan por hecho grave caída de producción de maíz en Guerrero. Respalda Sección 14 del CENTE al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrega Club Rotario de Iguala diversos apoyos a personas de escasos recursos. Reconoce el senador Manuel Añorbe a alcalde de Ometepec, Efren Adame. Asiste legislador al informe de actividades del primer edil. Estas son las noticias de hoy, lunes 2 de diciembre del 2019. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El alcalde Antonio Jaime Serrera y la presidenta del DIF Iguala, Teresa Membrila de Jaimes, realizaron el corte inaugural de las actividades del Navidad Fest 2019 en Iguala, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 6 de enero del 2019, con la inauguración de la segunda edición de la Adopta una Jardinera y el encendido de las luces navideñas en la Plaza Cívica de las Tres Garantías, en el Monumento a la Bandera Nacional y en el Zócalo de la Ciudad. Acompañados por miembros de la comuna, funcionarios municipales, miles de igualtecos procedentes de diversas colonias y visitantes de otras ciudades que se dieron cita, Jaime Serrera dijo que es el inicio de los festejos del fin de año 2019. Agradeció por la presencia de todos los ciudadanos, a las empresas y a las personas que han colaborado para este gran proyecto, como lo es el adoptar una jardinera, porque la tesis de su gobierno dijo es que para tener buenos resultados tenemos que trabajar todos juntos y aquí nos damos cuenta del respaldo que nos brinda la sociedad civil, dijo. En la segunda edición de Adopta una Jardinera fueron adoptadas 53 jardineras en el Zócalo de la Ciudad, 12 en el Monumento a la Bandera y hasta el momento se tienen adoptadas 10 jardineras en el Parque de la Alameda y un pino iluminado, todos con la participación de la sociedad civil, empresas de la ciudad y algunos ediles de la comuna y funcionarios municipales. En la Plaza Cívica de las Tres Garantías disfrutaron previamente de la participación del Coro Monumental de Iguala, de la directora y soprano Josefina Flores Botello para posteriormente proceder al encendido del árbol de Navidad, de la esfera gigante y del trineo iluminado, así como del nacimiento, previo mensaje del alcalde Jaime Serrera. En más noticias, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Antonio Elguera Jiménez, reconoció que a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía se tienen pendientes en materia de seguridad pública y de combate a la corrupción. Vía comunicado, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Guerrero sostuvo que los primeros 12 meses de la administración actual del jefe del Ejecutivo han sido sumamente productivos, pues se ha trabajado como nunca antes aseguró. Elguera Jiménez refirió que los primeros 12 meses del gobierno de López Obrador han sido de arduo trabajo, con dedicación y compromiso, como pocos presidentes han mostrado, porque no ha fallado a ninguno de sus compromisos, dice. En consecuencia, destacó que se está trazando una ruta para cristalizar las aspiraciones de la Cuarta Transformación. En más noticias, pese al riesgo de que disminuya drásticamente la producción de maíz en Guerrero, el dirigente de los industriales de la masa y la tortilla, Abdón Hernández Olvera, convocó a no especular sobre el posible aumento del precio de sus productos en 2020. Aseguró que por lo menos hasta el cierre de este año mantendrán la estabilidad de sus precios, como desde hace cuatro años lo hacen, con base al subsidio que les otorga el gobierno de Héctor Astudillo Flores. Señaló que en el estado se registra el precio más bajo incluso comparado con estados del norte del país, pues el kilo oscila entre los 16 y los 17 pesos. Sin embargo, anunció que los industriales de la masa y la tortilla ya esperan la cosecha del temporal de producción primavera-verano, porque traer el maíz de otros estados eleva en mil pesos cada tonelada por los costos de traslado. En otros temas, trabajadores de la educación del estado de Guerrero, encabezados por el secretario general de la sección 14 del CENTE, Javier San Martín Jaramillo, asistieron a la ceremonia del primer año del gobierno del pueblo del Zócalo de la Ciudad de México para respaldar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cientos de maestras y maestros de las diferentes regiones de la entidad, acompañados por sus secretarios de organización, arribaron al corazón de la Ciudad de México para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, así también de refrendar el respaldo y la colaboración interinstitucional. Al respecto, el maestro Javier San Martín Jaramillo comentó que el CENTE, que dignamente encabeza el maestro Alfonso Cepeda Salas, en más de 75 años de vida sindical, siempre ha sabido adaptarse y trabajar de manera institucional con los gobiernos en turno y en esta ocasión no será la excepción. En otros temas, el gobernador del Distrito 4185 del Club Rotario, Jesús Pita Barceleta, y el presidente del Club Rotario del Valle de Iguala, Julio César Flores Cabrera, apoyados por socios y damas rotarianas, entregaron sigas de ruedas, bastones, andaderas y tinacos a personas de escasos recursos como parte de sus actividades que desarrollan de manera altruista y sin fines de lucro. En la entrega de beneficios a las personas de escasos recursos, el gobernador del Distrito 4185, Jesús Pita Barceleta, dijo que él acude a acompañar a Julio César Flores Cabrera para atestiguar la entrega de apoyos que surge como un proyecto que desarrollan para la gente que necesita de estos aparatos. Asimismo, por su parte, el presidente del Club Rotario del Valle de Iguala, Julio César Flores Cabrera, dijo que las entregas de sillas de ruedas, andaderas, bastones y rotoplas forman parte de un proyecto que realizan en Iguala en aras de mejorar la calidad de vida en la ciudad. En más información, atendiendo la invitación del presidente municipal de Ometepec, Efren Adame Montalbán, el senador de la República, Manuel Añorbe Baños, asistió este fin de semana a su primer informe de actividades. El legislador federal expresó su felicitación al alcalde y le reconoció su trabajo por los ometepecuenses. Además, destacó la coordinación que ha tenido con el gobernador Héctor Astudillo Flores para impulsar acciones en beneficio de Ometepec, municipio del cual es originario y en el que vive gran parte de su familia, dijo. Además, el senador Añorbe saludó al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, Eduardo Montaño, quien acudió en representación del titular del Ejecutivo Estatal. Ahí le manifestó al funcionario estatal su reconocimiento por el trabajo que realiza al interior de la Secretaría de Finanzas, así como por las acciones que ha realizado por Ometepec. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. La verdad es que este auto me encanta. Me encanta también su sistema de seguridad. Wow, tenemos bolsas de aire. Tenemos una bolsa de aire por acá. Por acá. Tenemos fácil como seis bolsas de aire. Me parece que tiene como unos dos o tres segundos para que no te vayas hacia atrás cuando tú estás en una subida. Aquí tengo cámaras por todos lados, tengo sensores para evitar así mi mascota. Siempre voy a ir seguro. En más información, aquí en Iguala, el alcalde Antonio Jaime Serrera y la presidenta del DIF Iguala, Teresa Membrila de Jaimes, inauguraron este viernes el alumbrado del malecón y previamente el arco de la entrada de la comunidad de Tuxpan, el cual fue construido en honor a San Andrés Apóstol. El alcalde Antonio Jaime destacó que Tuxpan es uno de los lugares turísticos del municipio y se le debe de brindar el apoyo para potenciar ese sector. Es por eso que ese malecón, como ahora se llama a la comunidad, se le dotó de 211 luminarias con tecnología LED para que las personas puedan disfrutar más de ese espacio. También reconoció el trabajo que está realizando la comisaria Diana Lisset Figueroa y todo su equipo, que dijo, nos están ayudando en la campaña de bacheo en esta comunidad. En más información, vecinos de la colonia Ignacio Manuel Altamirano, conocida como IMA, entre aplausos y porras agradecieron al presidente municipal Antonio Jaime Serrera por la introducción de drenaje y el cambio de luminarias LED, porque en más de 20 años no se contaba con el servicio de drenaje, dijeron. Los colonos expresaron, encabezados por el delegado Benigno Hernández González, el agradecimiento al alcalde Antonio Jaime Serrera por la importante obra para sus representados. Además, recalcó que es la primera vez que un presidente municipal visita la colonia, por lo que reiteraron su apoyo y agradecimiento al primer edil, pues después de más de 20 años de fundación, no se hicieron esta obra de introducción de drenaje, dijo. También colonos de ese asentamiento humano agradecieron efusivamente al alcalde Antonio Jaime por el cambio de luminarias LED, ya que eso, dijeron, les da más seguridad al caminar por las noches en las calles de la colonia. Por su parte, el alcalde Antonio Jaime dijo que es una gran satisfacción poder contribuir a llevar obras de prioridad a las colonias más alejadas de la ciudad y que éstas también mejoren la calidad de vida de sus habitantes. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, y su esposa Teresa Membrila de Jaime están en lo correcto al iluminar la plaza cívica de las tres garantías con motivo de la Navidad y Año Nuevo, en la que es por segunda ocasión la actividad del árbol y la esfera de Navidad. Lo anterior así lo informó el síndico procurador Fulmencio Ramírez Cardona, quien señaló que la iluminación es acertada. Sin embargo, como Ediles dijo, lo único que se le pide es que se transparenten los recursos que para el caso se invierten. Explicó que desde el año pasado que se colocaron las luces por motivos navideños, lo hicieron saber al presidente Antonio Jaime Serrera de que los Ediles estaban de acuerdo porque se trata de un impulso a la unidad familiar, pero también se le dijo que había necesidad de transparentar los recursos, insistió. En más noticias, el presidente municipal Antonio Jaime Serrera, acompañado del senador de la República, Félix Salgado Macedonio, asistió a la Carrera Familiar Estatal 2019, organizada por la asociación civil Mi Patria es Primero, la cual se llevó a cabo la mañana de este sábado en las instalaciones del estadio Ambrosio Figueroa, en un recorrido de cuatro kilómetros donde participaron familias igualtecas y de otras ciudades como Taxco de Alarcón en categorías de familia, matrimonio y hermanos. Felicitó a los organizadores por hacer este tipo de eventos que fomenten el deporte y fortalezcan la unión familiar. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En otros temas, cerrando con broche de plata y con la presentación estelar de la cantante Susana Zabaleta y la Orquesta Filarmónica de Acapulco, este sábado clausuraron la 82a Feria Nacional de La Plata, una fiesta en honor a los artesanos plateros, celebración de identidad y cultura. Teniendo como escenario la plaza borda que lució abarrotada por turistas y tasqueños, disfrutaron del majestuoso concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que iniciaron su presentación con el estreno mundial del tema Sinfonía de Plata en honor a este rincón de Guerrero, ícono y referente de la artesanía de plata, compuesta por Marco Lifchitz. Más tarde, la belleza y el talento estuvo presente en el escenario con la artista y cantante Susana Zabaleta. Susana Zabaleta junto a la Orquesta Filarmónica de Acapulco interpretaron temas como En otros temas, la educación es uno de los ejes rectores que la Organización de las Naciones Unidas ha decretado como de relevante importancia y atención dentro de sus planes de trabajo, esto último enfocado al modelo de educación basada en competencias. Por este motivo, y estando regida la universidad bajo el modelo educativo anteriormente mencionado, las reuniones del Consejo de Calidad de la OPEGRO realiza, se busca para eficientar las labores docentes y administrativas al interior de la institución, mejorando con ello la calidad en dichos rubros. Esto último para continuar beneficiando a cada uno de los alumnos durante su preparación y desarrollo profesional. Durante su intervención, Isaac Ocampo Fernández, rector de la OPEGRO, solicitó a los miembros del Consejo que se actúe de manera responsable en la gestión y obtención de los recursos que le permitan a la universidad impulsar y alcanzar sus objetivos encaminados a la atención de la población estudiantil de todo el Estado, propiciando con esto el desarrollo de la entidad. En más información, con la finalidad de realizar el corte inaugural y entrega de obra que consiste en la construcción de un aula escolar tipo IJIFE en el Jardín de Niños María Luisa Encino de la Comunidad de Santa Cruz, acudió el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Campos Zabaleta. Equipada con mesas, sillas, pintarrón y ventiladores de techo, con la presencia de la supervisora de preescolar Evelyn Carranco Salgado, la directora del Jardín de Niños Fabiola Soto Escobar, el comisario municipal Rosendo Juárez, personal docente y padres de familia, así como la comunidad escolar. En otros temas, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con su cabildo plural y autoridades de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, la CAPACEJ, supervisaron la construcción de la primera etapa del agua potable de la comunidad de San Miguel de las Palmas, que dotará del vital líquido a los pobladores que por décadas adolecían del agua. En la supervisión de la primera etapa del agua potable, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, dijo que esta obra es muy importante para los pobladores de San Miguel de las Palmas, que a partir de esta fecha pueden hacer uso del vital líquido de manera tandeada y programada. Explicó que el agua que está llegando a la comunidad se extrae de una noria que se encuentra a una distancia de 3.5 kilómetros, cuya obra se ha hecho con base a una mezcla de recursos entre la CONAGUA, la CAPACEJ y el Ayuntamiento, esto con gracias a las gestiones que han hecho derivado de las necesidades de la población. En más información, el presidente del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, acompañado de la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Gabriela Bernal Reséndiz y el presidente del Instituto Reyes Heroles, Alejandro Hernández López, entregaron constancias de graduación de segunda generación de la Escuela de Mujeres Priistas y de la clausura del diplomado impartido por el Instituto Nacional Demócrata a través del Instituto Reyes Heroles. Albarrán Mendoza destacó el trabajo de los jóvenes y las mujeres para prepararse mediante este tipo de capacitaciones que imparte el PRI a través de distintos organismos, ya que se quieren cumplir las metas, hay que invertir en este tipo de cursos porque nos estamos preparando para el 2021, para llegar lo más fortalecidos, organizados, estructurados, pero sobre todo y lo más importante, unidos, si eso es lo que queremos lograr en los objetivos, dijo. Finalmente hizo un reconocimiento a la labor de la secretaria general, Gabriela Bernal, por su intenso trabajo en todo el Estado y por estar al pendiente de todas las actividades que hace el PRI, así como el trabajo de Alejandro Hernández López por el esfuerzo de organizar este tipo de cursos. Lo mismo que César Julián Bernal, presidente de la Fundación Colosio, por organizar cursos, foros y estar presente en los medios de comunicación permanentemente. En más noticias, un total de 250 mil personas acudieron este domingo a escuchar el mensaje por el marco de la ceremonia del primer año del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 2.342 policías para resguardar a los integrantes a este evento. Durante el operativo de seguridad y vialidad también participaron 149 patrullas, 30 motocicletas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y de Emergencias y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndor. Personal del Centro de Comando y Control, Centro y del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México mantuvo monitoreos constantes por cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la seguridad de todos los asistentes. Finalmente, no aceptamos ningún tipo de intervención y democracia sí, militarismo no. Fueron las dos frases con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la posición que mantiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Explicó que la relación con los Estados Unidos es de desarrollo mutuo, cooperación y solución de problemas como la migración, el trasiego de armas, el combate al mercado internacional de drogas y el tráfico de personas. Sin embargo, dijo que su administración ha dejado claro su posición. No aceptamos ningún tipo de intervención. Somos un país libre y soberano, puntualizó. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán. Muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.